Nos encontramos con la directora del Tecnológico de Ciudad Victoria. ¿Cómo cierra la institución del Tecnológico de Ciudad Victoria para el presente año, directora? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por el espacio y la oportunidad de compartirles un poco las actividades con las que estamos hablando en este año. Bueno, pues cerramos de manera híbrida nuestro modelo que pasó de presencial a virtual y ahora después ya de la vacunación, tanto de personal docente como de nuestros alumnos, estamos cerrando de manera híbrida, es decir, asistiendo a los talleres y laboratorios, las materias que así lo requieran y las clases principalmente en línea, a excepción del posgrado que se ha mantenido con sus actividades regulares. Asimismo, bueno, cerramos también el presente semestre con las actividades del 46 aniversario del Tecnológico. Entre ellos tuvimos un congreso internacional de posgrado donde se presentaron diferentes ponencias del área de ciencias en biología, ingeniería en sistemas, así como ingeniería industrial. Y prácticamente, bueno, de esa manera estamos finalizando el año, esperando que para el próximo arranque de semestre las condiciones mejoren y podamos retornar a las aulas. En tanto, mantenemos el modelo híbrido. Muchísimas gracias, directora. ¿Algo que se agregará a nuestro medio de comunicación? Pues agradecer nuevamente, insisto, el espacio y bueno, invitar por supuesto a todas, a nuestros estudiantes y a la comunidad en general, pues a seguir manteniendo las medidas de salud necesarias para cuidarnos y en lo posible, pues que podamos retornar a nuestras actividades de manera regular. Si nos puede proporcionar su nombre, doctora. Araceli Maldonado Reyes, directora del Tecnológico de Sociedad Victoria. Muchísimas gracias, directora. Gracias.